bueno el día de hoy va a ser algo súper simple gracias de esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiezan el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no subí hola chicos, como están el día de hoy, acaban chavilan chicos, vamos a ver un nuevo juego llamado kingdom and castle que está aún en beta el día 30 de junio sale este juego probablemente este video no lo vean en la fecha que es porque muchas veces firmo videos en otras fechas por el tiempo y por todo esto me regalaron la beta abierta y los creadores son Peter Astart, no sé cómo se pronuncia, o Michelle Piedicourt, ok y hay otros, el sound effect Steven Green y la música by John Taylor, ok así que vamos a darle un nuevo juego, primera vez que lo tomo, sé algo porque obviamente estuve leyendo, vamos a tomarlo en tono fácil ahora aquí nos dan la posibilidad de elegir un mapa o cambiarlo, fijémonos algo muy importante que yo estuve leyendo el juego obviamente antes de tomarlo y antes de que tuviera la posibilidad de que me lo regalen lo verde viene a ser la parte por decir así viable para construir, o sea para poder sacar comida entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saber muy bien dónde, qué mapa vamos a elegir porque al final todo esto va a tener una influencia dentro de lo que hagamos con nuestra ciudad, obviamente entonces hay que buscar un sitio que tenga piedra y que tenga madera y zonas verdes obviamente porque fíjense acá por ejemplo no hay nada prácticamente esa isla o esta isla son las zonas que tienen madera y para comenzar es bien difícil y aparte tengan en cuenta que te vienen a atacar y todo el tema probablemente fácil es más fácil como se dice pero no quiere decirle que sea totalmente fácil, así que quiero buscar tal vez un sitio que me acoja o que me sienta más cómodo con el tema de la comida y la reserva porque tenemos invierno y verano y todas las fechas, entonces me gustaría construir el castillo en un sitio donde yo tenga fertilidad por ejemplo aquí hay un poco más, se ven fíjense pero aún me siento un poco temeroso en el tema de elección así que voy a seguir cambiando un poco de mapa y ver no sé si estas zonas verdes verdes son las zonas que que necesito, no sé si son verdes 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 oscuro o verde normal no tengo idea, voy a tratar de elegir un mapa más o menos decente dentro de esto bueno este se ve mucho más verde que los otros así que voy a aceptar este te voy a elegir una bandera como esta petertopia no RIBEDOL así se va a llamar mi ciudad RIBEDOL entonces el juego claramente es un alfa así que probablemente nos encontremos con problemas o errores dentro del juego esperemos que lo único que pido yo es que no se caiga el juego y no pierda lo grabado porque podría pasar o sea que se crashe y perdamos lo que tenemos avanzado así que bueno roguemos a dios que no pase eso la verdad este es el castillo principal donde usé todo ok, eso es como lo dije en castle aquí está me he informado bastante sobre este juego la verdad que me parece bastante bueno y creo que tiene lo necesario como para como para dar mucho fruto ante él la verdad es un juego bastante interesante hacia muchos conceptos de la construcción y la simulación de ciudades por decir así no aquí es algo que no me gusta que no sé si esto es o yo me estoy equivocando o no sé pero tenemos que seleccionar árbol por árbol tal vez más adelante no no tengo idea pero por el momento sí es así a menos que haya no sé algo que que nos deje este es algo interesante que podríamos construir pero nos pide nos pide piedra ok y aquí son uno especie son especies como de asesores por decirlo así que van a ir todo el tiempo diciéndote su opinión y lo que ellos creen que debería ser bueno para nuestro reino ok así que lo primero por ahora yo creo que es sacar madera para mantenernos con las construcciones al día hay que tratar de construir las funciones básicas que es la comida y las casas así que voy a acelerar un poco el tiempo y tratar de construir lo básico deje estas esquinas así porque te dan la posibilidad de hacer esto por ahora no voy a escuchar a los a los asesores porque por el momento la verdad que no tiene sentido para mí por lo menos escucharlos ahora hay que aprovechar estas zonas verdes y no cubrirlas con con casas o con algo porque al final después no vas a poder construir ah no fíjense esto esta zona está bastante potable me gusta bastante la verdad esto está bastante bien entonces aquí hay zonas fíjense donde yo puedo construir que es muy importante o es muy 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 importante así que dejar prácticamente zonas libres para construcción de comida es creo que una de las cosas más importantes que puede haber ok ahora también es importante saber que tienes que dejar espacio para poder construir carreteras ok y voy a tomar como palabra eso porque quiero dejar esto así más o menos porque yo soy de los que me gusta construir bien o sea no me gusta dejar nada mal puesto por decirlo de alguna forma no me gusta dejarlo bien así que voy a tratar de construir todo como tiene que ser dentro de la ciudad debería ir otro acá ok una de comida acá voy a esperar voy a cortar este árbol creo que no me sirve mucho ahí y voy a construir una calle por acá tal vez ahí se unió así que eso lo deja genial entonces siempre yo por lo menos prefiero llevar esto de esta forma o sea lo más perfecto posible por el espacio probablemente aquí no nos dejen construir ok porque claramente no nos van a dejar yo creo entonces aquí quedó este espacio vacío fíjense acá o tal vez hay algo que construir no lo sé ah si hay algo que construir y aquí hay espacio vacío ok entonces voy a seguir cortando árboles es como lo primero que uno tiene que hacer la verdad que genial los gráficos me parecen increíbles me encanta la ambientación que tiene el juego en sí es muy buena genera como mucho no sé está muy bien hecho la verdad entonces ya por lo menos tenemos entonces entonces uno me habla de la comida que es esto que prácticamente no importa estamos bien de comida creo yo y otro me habla del tema de las estructuras físicas eh los voy a esperar a que corten ese árbol y que terminen de construir porque claramente quiero poner ciertas cosas ehm pues ehm quisiera poner y no ocupar espacio innecesario en serio creo que por lo menos para el tema de la comida sí es importante dejar espacios viables ¿no? ahora ehm dejar algo así aquí aquí puedo meter más granja aquí ahora prácticamente podría crear eso ahí entonces voy a bajar un poco el tiempo para poder tomar algunas decisiones con respecto a esto ehm hay muchas cosas que no sé o que no tengo idea como van porque no lo sé mmm 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 me dice que ya puedo supuestamente cobrar impuestos y no puedo pagar impuestos ehm fíjense arriba ya voy siete años así que igual es bastante el tiempo que voy tengo una por lo menos construcción buena de comida o sea voy a tener un ingreso de comida dentro de muy poco ahí tengo un ingreso de comida fíjense la cantidad no es mala para nada obviamente llega el invierno y hay que tener comida para el invierno de hecho está sobrando la comida fíjense que ya estamos en el tope entonces prácticamente todo eso está bien lo que necesito ahora más que todo es ehm gente que se encargue de sacar madera ehm porque no tengo madera entonces eso es algo que me preocupa ehm probablemente sea mejor poner casas acá yo creo no tengo madera o sea no tengo nada de madera o sea no tengo nada de madera y fíjense que ahí no no construyen porque claramente no no hay espacio o sea no hay constructores por decirlo así entonces voy a esperar a que terminen ehm y espero que ellos puedan cambiar de labores y construir esas casas la verdad porque no ehm necesito gente que construya eso no puedo tener toda la gente dedicada a a esto no creen voy a demoler una de estas granjas a ver si queda gente libre para trabajar voy nueve años y la verdad que todavía no se construye eso entonces me parece un poco raro ehm no sé si creé demasiado o no tengo idea la verdad no sé si es un problema del juego o qué pero no no puedo sacar madera por alguna razón entonces a pesar de que destruí la gente solamente se dedica a conseguir madera o sea voy a tener que demoler la verdad que no tengo gente y sin gente no puedo hacer nada así que voy a tener que destruir tuve que destruir dos cosas voy a tener que lamentablemente hacer eso porque no necesito gente que pueda hacer más trabajo no puedo quedarme con gente que no haga el trabajo y al final esta gente necesita otras cosas ¿no? les parece que las casas tienen fíjense cosas que te van pidiendo así que eso es también genial o sea es algo que adhirieron en el juego y que me parece increíble a pesar de de que están en una alfa tienen muchas cosas o sea y eso lo hace muy bueno tengo 19 eh trabajadores por decirlo de alguna forma eh y yo creo que ya es hora como de empezar a a se podría decir aquí por ejemplo me gustaría dejar eso cuadradito así tratar de meternos en industria del del poder sacar eh piedra yo creo ¿no? ahora no sé cómo funciona esto realmente porque soy un poco that is far away from our road ok dice que está muy lejos de nuestras rutas así que supongo que a lo que va es que necesito construir eh alguna ruta que me llegue eh o que llegue hacia ellos hacia ahí supongo supongo no estoy tan seguro y voy a hacer eso voy a dejar eso así voy a romper eso también y voy a dejar eso ahí prácticamente eso es lo que necesito entonces tengo más mensajes de estos tipos uno me felicita me dice que estoy haciéndolo muy bien entonces aquí por fíjense esas casas no tienen acceso a una a un a esto que es como creo que la esencia básica para que puedan comer sin ello no no un dragón no me jodan no tengo como defenderme y ya viene un dragón así que espero que no me haga daño porque no tengo como defenderme así y pareciera que atacó mi granja eso es lo que hizo porque eso está incendiando y estamos en invierno así que supongo que él atacó mi granja pero hay gente que está tratando de apagar eso si pareciera que fue solamente eso o sea no no más que eso que voy a tratar de cortar toda esta madera me equivoqué ahora también llega gente a invadir así que voy a necesitar ser más rápido construyendo defensas porque por ahora no tengo fíjense que estoy bien bien peladito en el tema de defensas así que voy a esperar a que ellos terminen esto tengo 27 ciudadanos y nosotros igual necesitamos constantemente madera así que creo que a lo mejor sería eso ahora supuestamente tenía que acercarme a ello ya me acerqué y aún así no must be adjusted to usable stone sir pues me dice que tiene que ser agregado a madera o sea a piedra utilizable por decir un useful stone iron able to mine un useful stone les voy a hacer algo porque la verdad que necesito despejar un poco esto hay madera que pareciera no me había dado cuenta pero me acabo de fijar que por ejemplo esa y se puede sacar podría sacar esa de ahí pero necesitaría igual cortar estos árboles de acá para dejar espacio ¿no? yo creo que si no obviamente sin la piedra no tengo nada así que voy a tener que obligatoriamente sacar piedra así que voy a esperar a que terminen de sacar toda esta madera que está acá que es lo que van a hacer así que van a terminar de cortar toda esa madera y eso como que igual da para no creo que me quede sin trabajadores ya tengo 35 así que probablemente ya ahora sí pueda poner algo mejor pero fíjense que entonces ese es un useful evil un useful un useful un useful stone tengo esa huevada que no sirve ni mierda así que voy a tener que probablemente crear un camino más para acá expandir un poco esto y no sé ni siquiera si es que pueda sacar o no esa madera O sea, esa Vamos a ver Todavía no conozco mucho el juego Así que no sé Espero poder sacar eso Y poder poner esta hueá de piedra Porque No tengo Ah, mire, fíjense Acá sí puedo Si se fijaron Al medio pude ponerlo O sea Y Aquí ya no puedo poner más O sea, ahí están trabajando ellos Así que van a supuestamente Yo creo que trabajar en eso Probablemente sea, bueno Bajar un poco el tiempo Fijémonos que aquí aún sigue habiendo Espacio para construir Y que yo creo que Tal vez Agregar más vías Sería como lo mejor Y dejarlo abierto Porque no sé todavía Qué es lo que voy a hacer ahí Y por este lado Yo creo que también Tenemos para agregar ¿O no? Sí, tenemos para agregar Entonces podríamos Tal vez juntar Más Y ya Pensar en poner Más casas Creo Creo yo Entonces Voy a Cerrar esto así Entonces Si esto no se dobla Tengo que doblarlo yo Así que lo doblo yo Y probablemente ponga casas Acá ¿Ok? O Necesito más casas O sea De todas maneras Entonces voy a Probablemente poner Casas Acá Creo Que es un buen sitio Tal vez Tiene cerca Eso haya Así que No estamos tan mal Ya Entonces Ahora se amplían Se amplía un poco La industria Y me dice que Yo necesitaría Store more Reserves Store more Reserves Drop and Replace Control Entonces esto de acá Es bien útil Porque ¿Por qué? Porque lo que hace En realidad Es Poder Poner A ver ¿Cómo les digo? Poner un sitio Donde ellos van a poder Cortar madera Entonces voy a ponerlo ahí Tal vez Este es el sector Donde se va a crear La madera No lo sé Entonces ya Eso yo creo que Por ahora no es necesario Poner Hacer caso Entonces esto Es para eso Fíjense Interesante Es para producir Iron Que Es hierro Si no me equivoco Y aquí Esto Prácticamente También es para Mejorar El espacio Esto Entonces Prácticamente Eso de ahí Podría servirnos Para algo Tal vez Pero fíjense Que podría construir Esto Que es bastante Grande Pero me gustaría Cerrar el camino Primero Antes de construir Eso Claramente Creo que cerraría El camino Y castle Esto nos pide Muchos recursos De Tiedra Y todo el tema Así que Vamos a necesitar Más sitios Como el que está ahí O sea Como por ejemplo O por ejemplo Este O sea Voy a Lo que voy a hacer Aquí es Llanar Terreno Y Ampliarme Inmediatamente Ok Madera Tengo 29 Siento que aún Hay gente Que está recién Trabajando Con el tema De la madera No tengo Mucha madera Así que Necesito recursos Para construir Por ejemplo Esto Los voy a Adelantar El tiempo Voy a Adelantar El tiempo La verdad Para ver Que es lo que pasa Y ver Si es que Esto se termina Rápido Porque eso Sería genial O sea Esto nos va A dar la posibilidad De poder Sacar madera Automáticamente Y no tener que Estar Jodiendo la vida Con la madera Entonces vamos a ver Tengo 23 De madera Todavía Así que No es tan Poco Pero claro Tengo que construir Varias cosas Igual es como Importante Tener todo No quiere decir De que De que esto Este listo Todavía Ahí Not full stuff Ok Aquí Tiene que llegar Gente Y la gente Va a llegar Sola O sea La gente Debería llegar A este sitio Ahí ya se llenó De gente Y ellos Deberían Supuestamente Entre comillas Supuestamente Producir Madera Solos Sin necesidad De que yo Esté atrás De ellos Viendo el tema De producción Ok Entonces acá Esto se amplía Y nos da un margen Fíjense El tamaño Que nos da O sea Voy a echar Un poco Para atrás Para poder Mostrarles Esto Ok Esto Lo que hace Es Claramente Darle Agua A las casas O sea Una especie De protección Entonces Voy a tener Que utilizar Dos Probablemente O tres Uno acá Otro como por aquí Otro como por aquí O sea Yo no sé Este de aquí Me da hasta ahí Nada más Después el otro Como por acá Yo creo Y me faltaría Igual Tal vez No sé Este me da Hasta dos casas Y este me da Si lo pongo aquí O si lo pongo aquí Prefiero ponerlo ahí La verdad Nos van a decir Pero por qué Hago un camino así Solamente Para rodear eso Porque Me gusta Que quede ordenado Y prefiero Que quede bien Ordenado Es Por lo menos Que se vea Ordenado Dentro de la ciudad Y esto es algo Que las casas Necesitan Así que No es algo Que yo pueda decir No No se puede hacer No Lo necesitan Fíjense Ahora con eso Ya Prácticamente Voy a poder Bonificar las casas Si están completas Así que yo creo Que chicos Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Mejor Compártan El canal Y los veo Pronto Vete en la campana Arriba Dejen Dejen Gracias.